Hola, bienvenidos a Applesfera.com. Posiblemente, si acabáis de dar el salto a la plataforma de OS X, habréis notado como las combinaciones o los atajos de teclado varían un poco con respecto a otros sistemas operativos. A su vez, también, ya no es solo cambiar una tecla por otra, sino que el comportamiento de estas combinaciones puede resultar diferente. Uno de los ejemplos más claros es el cambio entre ventanas de aplicaciones. En Windows, por ejemplo, si pulsamos la combinación de teclas ALT más tabulador, vamos a poder cambiar entre las diferentes ventanas que estén abiertas. En OS X es totalmente diferente. La combinación lógica, así, de primera, sería utilizar la tecla comando más tabulador. Pero si lo hacemos, lo que vemos es que lo que nos permite realmente esta combinación es cambiar entre aplicaciones. De esa forma vamos a poder pasar, por ejemplo, del Finder a Safari, a Tweetbot o a la aplicación que queramos. Cambiar entre las diferentes ventanas que tengamos abiertas de una aplicación activa también es posible en OS X. Se consigue mediante la combinación de teclas siguiente. Como veis, si vamos pulsando nos permite cambiar de una ventana en otra. Pero claro, esta combinación no es realmente cómoda. ¿Cómo podemos hacer para cambiar a un atajo de teclado mucho más cómodo para cada uno de nosotros? Pues fácil. Abrimos las preferencias del sistema, nos vamos a la opción de teclado y en funciones rápidas de teclado seleccionamos teclado y texto. Como veis, esta es la opción que nos permite cambiar entre ventana y ventana. Centrar en la siguiente ventana. El atajo de teclado que tiene definido por defecto y nosotros lo que vamos a hacer es modificarlo. Hacemos doble clic sobre él y vamos a establecer el atajo de teclado que más cómodo lo sea. A mí, por ejemplo, me gusta combinar la tecla comando, AL y tabulador.